Vamos a hacer taxistas en Jeta San Andrés Nomás déjame Escapo de él, escapa, 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 escapa Listo, vamos a hacer taxeros Primer Primer persona que voy a recoger Aquí está Ya, listo Soy un wait a cero Yo, wait a cero Cero, vámonos ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Aquí Ahora, ¿a dónde lo llevo, señor? Así Sí se lo llevo, sí se lo llevo ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Aquí está Bueno Y ya está. Llegamos a nuestro destino. ¿Qué tacaño es? ¿24 dólares? ¿Qué tacaño? ¿Cuánto te dio? No me ha chocado por tacaño. Ya lo estás. Aquí estoy. Toma. 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 ¿Qué tacaño? ¿Dé? Suelte, 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 suelte Ay, perdí a medio 24 dólares 24 mil dólares Pues ya sé que es muy corto Muy corto el video, pero Si les gustó, pues denle like Si no les gustó, ¿no? Suscríbanse Y hagan popó Y denle a la campanita Bye